Hola mis almas, soy tu amiga Alma desde Monterrey, espero que estés bien y que la estés pasando pues muy bien también ahí en tu casita. Bueno pues en esta ocasión te quiero mostrar la preparación de unas ricas lentejas, bien sabrosas, nutritivas y muy fáciles de preparar. Espero que las prepares porque están bien súper fácil. Hasta el más que no sabe cocinar, las puede preparar. Porque ¿sabes qué? Lo decimos paso a paso. Y vamos a comenzar limpiando las lentejas, muy bien. Aguas con las piedras del riñón. Vamos a comenzar limpiando las lentejas. Aquí tengo una taza y media, bueno aquí está, una taza y media de esta medida, ¿ok? Y vamos a comenzar limpiándolos igualito como lo haces con los frijoles. Si no tienes idea de cómo eres nuevo en la cocina, pues te dejo ahí el link para que veas cómo se limpian los frijoles también, ¿verdad? Igualitito, es el mismo procedimiento. Bueno, lo ponemos aquí en la mano. Vamos a ir viendo que no salgan piedritas. Mira, por aquí hay una. Fíjate, ya encontré una. Por aquí andaba otra también. Para que veas que sí traen piedras. O sea, hay que limpiarlas porque si no, pues a la hora de que estás comiendo te va a salir la piedra y ¡ay! Se siente feo. De que la muerdes y te truena la muela o te da asco y no. Mejor tener cuidado en limpiarlas y así ya las comes con toda confianza. Pues así nada más es darle una pasadita para sacar las piedras que te puedas encontrar en el camino porque luego van a dar al riñón. Y para que te cuento, digo, una piedra en el riñón me indicó que a mi destino, ¿no? ¿Para qué quieres? Duele muchísimo. Ya tuve la experiencia. Mejor sácate las piedras de las lentejas. Ya estoy terminando de limpiarlos. Mira, para que veas que sí, vienen piedritas. Mira, aquí unas bien pequeñitas. Esta chiquiringa. Unas más chiquitas. Cualquier cosita, pero pues ni modo, hay que limpiarlas. Entonces ya terminamos. Ahora vamos a pasar a lavarlas para ponerlas a hervir. Vamos a ponernos aquí en un colador. Bien ligerita a lavar. Una enjuagada, nada más para quitar lo que pudiera traer de tierra. Quisiera hacer lenteja para estar dándome un baño aquí. ¡Uy! Qué rico. Está el agua deliciosa. Pues ya es todo. Vamos a pasar al agua que ya está hirviendo. Vamos. Ya tengo el agua aquí en esta vasija. Más o menos son dos litros y medio de agua. Porque va a hervir y en esa misma agua vamos a hacer la preparación. Aquí tengo las lentejas ya lavadas y vamos a vaciarlas aquí. Es todo lo que vamos a hacer. Vamos a agregar un pedacito de cebolla. Vamos a poner tres hojitas de laurel también para que en su cocimiento agarre un poquito más de sabor. Ok. Vamos a tenerlo aquí en la lumbre a temperatura media alta. Unos 20 minutos. Mientras hacemos la otra preparación y ya volvemos para incorporar todos los demás ingredientes. Bueno, mientras se está cociendo las lentejas vamos a poner a cocer en este sartén el tocino. A que se dore y que suelte toda su grasita para que los demás ingredientes puedan agarrar su sabor. Es un platillo súper fácil. Estos son 125 gramos. Es lo que estoy poniendo aquí. Nada más. Bueno, vamos a dejar que se dore para que suelte toda su grasa. Mientras vamos a ir preparando los demás ingredientes que vamos a incorporar aquí al tocino. Ya tenemos bien doradito el tocino. Mira, ya cambió de color. Ya se puso un poquito más tostadito. Ya saltó su grasa. Bueno, pues es momento de agregar la cebolla. Vamos a agregar toda la cebolla. Puse más o menos un cuartito de cebolla. Bien picadita. Y vamos nada más a que se aclare un poquito. Que se ponga transparente. Nada más de como un minutito nada más. Para que cambie de color. Después de un minutito vamos a echar el ajo. También. Son dos ajos que puse medianones. Si están muy chiquitos, pues puedes poner unos tres. Si te gusta mucho el sabor del ajo, pues échale tres, cuatro. Para que resalte más el sabor del ajo. ¿Verdad? Pero si eres persona normal, pues nada más con uno tienes. Con uno grande. Voy a ir agregando también el tomate de una vez. Bien colorido. Dos tomates puse. Dos tomates medianos. Los mezclamos para que se incorporen. Y voy a poner también de una vez un poquito de chile. Nada más es la mitad de un chile. Porque luego salen llorando. Chile serrano. Esa es la otra mitad. La voy a poner aquí para que también se vaya cociendo. Este platillo es súper sencillo. Aplausos. Siempre hablo en verso. Debí haber sido poeta. Creo que equivoqué mi vocación. La poeta de la cocina. Casi guisa como chepina. Ay, cállate. No, pues así. Esto es todo lo que lleva. Verde, blanco y rojo. Como la bandera mexicana. Bien rico. Bueno, las lentejitas pues ya casi están. Ya nada más que esto se incorpore bien. Se cozan bien. Y ya vamos a llevarlas para las lentejas. Ya casi están listas. Lo topamos tantito. Unos cinco minutitos nada más. Ya tenemos listas las lentejas. Ya pasaron como 20, 25 minutos. Vamos a incorporar ahora el guiso. El guisadito. A las lentejas para terminar de prepararlas. Me volteé. Ok. Bueno, vamos a incorporarlas con cuidado, ¿eh? Porque se me volteó el chirrión. Todo esto para que agarren rico sabor las lentejas. Todo esto es para que agarre un sabor delicioso. No les he puesto sal. No crean que se me ha olvidado, ¿eh? No les he puesto sal. Lo que pasa es que voy a poner consomé de pollo. Si ustedes no quieren consomé de pollo, pues le pueden poner sal. Pero esto pues le da más sabor. La sal también tiene su sabor, ¿verdad? Pero esto le da más sabor. Le voy a poner dos cucharaditas. Ya veremos ahí qué tanto le falta de sal. Hasta el gusto. Voy a poner un poquito de pimienta y comino. Que no deben de faltar. Nada más así, una espolvoreadita. Y bueno, algo que yo le pongo también es un puré de tomate. El de tu gusto, de tu agrado. Es para que agarren un poquito más de color. Mira, cambia el color, ¿ves? Están muy descoloridas. Y así pues ya se ponen un poquito más rojitas. Más ricas. Por último, el cilantro. Bueno, bien picadito lo que te quepa aquí en tu mano, ¿sí? No es un manojo completo. Es nada más un pedazo de las partes de adelante. No lleva los tallos. Nada más las hojitas bien picadas. Lo que quepa aquí en tu mano ya lo vacías aquí. Y ya. Si te gusta o no te gusta, más bien el cilantro lo puedes poner así en la ramita completa y así nada más se lo sacas. Pero esto como aporta un buen sabor también a la comida. Por eso se lo ponemos. Pero hay quienes tampoco les gusta, ¿verdad? Entonces no los vamos a forzar a que lo coman. Nada más le damos el sabor y lo quitamos. Le falta un poquito de sal porque ya lo probé. Nada más voy a agregar un poquititín más. Como una media cucharita, ¿sí? Nada más para que agarre ya y quede perfectamente bien el sabor. Ni muy muy ni tan tan. Ahí está. Bueno, lo voy a tapar y nada más cinco minutitos para que todo se incorpore y ya están listos para servirse. Mmm. Quedan muy ricas. Ya está. Llegó el momento de probarlo. Vamos a servirnos aquí en el tazón. Me lo hago para allá para que lo veas. ¿Qué delicioso quedaron? Mira. ¡Guau! Riquísimos. Así como que si vas a un restaurante y te lo venden en 150 el platillo, mira. Con eso ya te hiciste dos bolsas de lentejas. Mira más qué ricura. ¡Ay, papá! Con una chevecha, mira. ¡Ay! Esto se me estuvo en la boca como siempre. ¡Más qué ricura! Bueno, voy a servirme para probarlo porque yo sé que quedaron deliciosas. Sé que quedaron bien ricas porque se ven. Mira más. ¡Ay, papá! Vénganos en tu reino y hágase tu voluntad. ¡Vámonos! Pues se ve que quedaron con M de mamá. Vamos a probarla. Está un poco caliente, pero le vamos a soplar. Quedaron bien ricas, mano. Quedaron como de hotel internacional. ¡Bien deliciosas! Quedaron bien ricas. Te las recomiendo. Si estás haciendo una carnita asada, hombre, man, te vas a chupar los dedos con esto. Vas a saboreártelo porque está deliciosa. Todos los sabores, el tocino, el ajo, la cebolla, todo, todo está delicioso. Está bien rico. Me sigue siendo agua en la boca. Una más. Una más. Espérate, espérate. De tan rica que quedó, me ahogué. Se me fue. Pero quedó, está bien rica. Bueno, espero que te haya gustado la receta porque está deliciosa. Vas a ver que te va a quedar bien sabrosa. La puedes preparar para la hora de la comida o en la cena o cuando hagas una carnita asada vas a quedar re bien porque están bien sabrosas. Siempre hacemos los frijoles a la charra pero le puedes cambiar un poquito y haciendo unas lentejas, mira. No van a extrañar a los frijoles porque están deliciosos. Le puedes agregar un poquito de papa si quieres o le puedes agregar salchichas al gusto si te gustan, ¿verdad? Pero así están en su punto y tienen lo que deben de tener nada más. A lo mejor tú la preparas de otra manera pero esta es la manera en que yo la preparo. Espero que te guste, que la compartas, la disfrutes, la sabores y bueno, pues me hagas un like. Ya sabes que tenemos más videos, los puedes ver todititos y ahí me dices qué tal, cuál te gusta más y nos vemos en el siguiente video. Soy tu amiga Alma. Recuerda que te puedes suscribir si no te has suscrito al canal para que te lleguen las notificaciones y seas dos los primeros en recibirlas y nos hagas tus comentarios de cualquier cosa. Si te gusta, ¿qué le falta? ¿Qué quieres que prepare? Tú me dices y lo preparamos. Si quieres que te mande saludos, pues también me dices, ¿ok? Bueno, nos vemos en el siguiente video. Soy tu amiga Alma desde Monterrey y pues buen provecho. Vamos a seguir saboreando esto para sin ahogarnos, ¿verdad? Sin ahogarnos. ¿Esto que el otro? Saludos. Saludos. Gracias.